Concedemos una nueva licencia de rehabilitación, en este caso de un edificio de tres plantas y un ático de estilo modernista, ubicado a las espaldas del Palacio de Aguirre y en pleno centro de Cartagena. Para nosotros es una grandísima noticia que los propietarios de Solares y también los propietarios de edificios del casco, especialmente de esta zona en la que se presenta un mayor deterioro, como saben ustedes, pues estén demostrando interés por salvaguardar nuestro patrimonio y por contribuir a embellecer la ciudad. La licencia que hemos otorgado obliga a los propietarios a conservar y a poner en valor los restos arqueológicos que fueron hallados en la planta baja y que deberán quedar integrados y protegidos en el sótano para ser contemplados e investigados posteriormente por especialistas en arquitectura y arqueología romana. Lo que hemos hecho desde la Concejalía de Urbanismo es acatar lo que dicta el informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma, que concluye que esta solución va a permitir el acceso a la planta del sótano y que cumple con todo lo establecido en la normativa vigente. Así que, otra licencia más en otro edificio emblemático de nuestra ciudad y con eso seguimos demostrando nuestra puesta decidida en esta segunda fase del plan de recuperación y de reactivación del casco histórico de Cartagena.